muy buenas a todos quienes nos escuchan esta es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva y conmigo una vez más se encuentra Eduardo Pinto saludos Eduardo saludos Eduard, saludos a toda la audiencia y bueno mi persona a quien les habla Eduard Narza en esta oportunidad queremos entregarle y como en tu oportunidad anterior un análisis político lo más riguroso que podamos sin tanto amarillismo que corre por los medios en esta oportunidad vamos a abordar algo directo el gobierno de Venezuela se ha mantenido empezó la guerra entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos decidió reunirse con el gobierno de Venezuela a pesar de las sanciones y del vuelco diplomático de hace dos o tres años ¿qué lectura tiene sobre eso? ¿qué nos puede decir? la reunión fue la reunión de más alto nivel que haya ocurrido desde la ruptura de relaciones diplomáticas hecha por el presidente Trump en el 2019 fíjate se reunió Jane Story fíjate empezando por ahí Jane Story no solo es el embajador según Estados Unidos en Venezuela claro tiene su sede en Colombia pero es el funcionario del Departamento de Estado ahora quiero destacar que Jane Story es una persona que es experta en negociar con narcotraficantes o sea tiene un currículo muy grande negociando con narcotraficantes en América Latina no por casualidad lo ponen de embajador en Venezuela fíjate en esa reunión estaba Juan González y Juan González no solamente es el director de asuntos para América Latina de Joe Biden Juan González es un funcionario de seguridad nacional para el hemisferio occidental que es una agencia que no solamente es controlada por Biden es controlada por los republicanos también o sea es una agencia bipartidista y además estaba un experto en negociación de rehenes que trabaja para la CIA pero fíjate el hecho de que Juan González estuviese en esa reunión refleja que que no fue una reunión unilateral del ala izquierdista del partido demócrata sino que evidentemente habían sectores republicanos que tienen que haber aprobado que esa misión diplomática fuese a a conversar con Nicolás Maduro entonces es como tú dices pues es un giro de 180 grados y creo que dejó a todo el mundo en shock pues inclusive a Europa y a los países de Sudamérica sobre todo Colombia que todos quedaron impactados porque nadie entendía que estaba pasando pues de repente Estados Unidos está hablando con Maduro de un día para otro pero es que mira ahí el tema es que claro la gente tomó esto por sorpresa porque nadie esperaba que Estados Unidos diera un vuelco así de esa manera pero es que si te pones a ver Eduardo mira el mayor el mayor proveedor de de energía ¿no? de de Europa ¿quién era? era el gas ruso sí y actualmente entre la guerra entre Rusia y Ucrania se están perdiendo no solamente el primer y quinto proveedor de este trigo si mal recuerdo y de maíz y otros cereales no me acuerdo realmente mucho los nombres sino que también se está perdiendo un fuerte peso de de materia de materia energética ¿no? y Estados Unidos tiene que suplir eso ¿no? Estados Unidos apostaba a que Arabia Saudita y Irak eh abastecieran el mercado ¿no? aumentando su producción de petróleo pero antes bueno ellos le dieron la espalda a Estados Unidos le dijeron no vamos a claro claro me alegra que toques el tema energético porque fíjate lo siguiente ellos en principio dijeron que la reunión se debía para hacer una negociación respecto a los seis de cinco que siguen presos en Venezuela y y eso fue más o menos la cobertura que quería hacer el departamento de prensa de Biden pero obviamente eh hubo un artículo de de Reuters que filtró que el el centro de la de la conversación trataba sobre un tema energético y de hecho la la portavoz Saki de la Casa Blanca reconoció que el viaje tenía que ver con con una cuestión de seguridad energética ahora bien la la narrativa era ok eh la guerra con Rusia el embargo petrolero a a Rusia por parte de Biden y decide y deja de comprarle los aproximadamente doscientos mil trescientos mil barriles diarios que le compraba Rusia más los aditivos ¿verdad? derivados que también le compraba y y obviamente él necesitaba ¿sabes? llenar ese déficit que creó por por hacer el embargo a Rusia ahora bien lo eh eso eso generó un caos político en Estados Unidos o sea hubieron sectores republicanos eh que de alguna manera se se pronunciaron y dijeron hey que eh nosotros no podemos agarrar y y darle un embargo petrolero a Rusia ¿verdad? por 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 para o sea en vista de que Putin es un dictador en vista de que Putin va a la guerra para para comprárselo a Nicolás Maduro que es otro dictador ¿verdad? que que tiene guerrillas colombianas en su territorio que es narcotraficante entonces básicamente eso generó que Estados Unidos tuviese que darle un poco más hacia atrás pues además que argumentativamente Venezuela no tiene la capacidad de de cumplir las demandas de Estados Unidos hoy en día en el estado que está en la industria petrolera ah bueno pero ya vaya ya vaya hay un detalle porque ojo para para quienes no escuchan no el ya 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 establecimos un punto el vuelco de Estados Unidos obedece supuestamente a la a a la excusa era simplemente hablar de diplomáticos de Silvio ¿no? pero lo que realmente está pasando es que están viendo a Venezuela como potencial suplidor de de energía mientras dura la guerra en en Rusia y Ucrania ¿no? pero ajá ¿por qué esto ocurre? bueno Arabia Saudita y Irak prácticamente le dijeron le dijeron que no a Estados Unidos Estados Unidos necesita suplir las energías porque si no entra en crisis también y lo que menos le conviene es que entre en crisis mientras la población general está pagando la guerra de Rusia y Ucrania porque esto se paga con subidas de impuestos subidas de gas subidas de luz subidas de todo ajá a la gente necesita solventar eso ¿por qué? porque si le llega el colapso a su puerta al final la guerra también va a salir costosa a ellos porque al final es lo que yo en el programa anterior le dejamos claro que se estaba alentando mucho desde el lado occidental era simplemente desangrar a Rusia ¿no? sí Eduard pero a ver el problema es el siguiente fíjate yo entiendo eso yo entiendo que Estados Unidos necesita asegurar valga la redundancia su seguridad energética ¿verdad? y que obviamente Venezuela está ¿sabes? en el eje de influencia histórico norteamericano ¿verdad? o sea está cerca las costas venezolanas están cerca de Florida o sea hay una ruta hecha inclusive hay fábricas ¿verdad? procesadoras de petróleo venezolano construidas ya en Estados Unidos exactamente entonces es lo lógico pero si tú te pones a ver o sea la situación de crisis política que tiene Venezuela ¿verdad? que es controlada por organizaciones criminales ¿verdad? y evidentemente es complicado porque acuérdate que William Barr ¿verdad? en marzo del año 2020 le puso una orden de captura a Nicolás Maduro y a todo el alto mando chavista y por narcotráfico y o sea ¿Biden tiene alguna forma de negociar eso? esa es la pregunta no pero es que mira a ver claro que tiene porque si hay algo que se ha quedado muy claro y demostrado en estos últimos años es que las sanciones están haciendo media en lo interno del PSUV del partido único de Venezuela pero actualmente si la memoria no me falla porque no repasé los números Venezuela está produciendo cerca de un millón de barreras de petróleo diarios no recuerdo si es 900 800 y algo o si ya llegaron al millón eso es insuficiente evidentemente para los requerimientos que necesita Estados Unidos actualmente entonces bien ¿Venezuela tiene la capacidad de elevar esa producción? bueno mira algunos estiman que no porque la infraestructura de la refinería y de la plata está instalada en Venezuela está instalada ahora bien hay un detalle allí hay un detalle muy importante allí y es que ya el gobierno prácticamente realizó el combustible al interno en Venezuela por lo tanto ya el mercado interno no es una carga al levantarse esa carga eso es dinero extra que le llega a la refinería para poder levantarla de nuevo y fíjate que en solo dos años o un año y algo pasaron de producir menos de 200.000 barriles de petróleos diarios a casi un millón o sea si claro si obviamente su capacidad de supervivencia se queda no demostrada hay sectores de PDVSA que necesitaban menos inversiones que otros pues o sea si tú con una baja con una mediana inversión tú puedes aumentar la producción a 1.5 millones de barriles diarios mediana pero si tú quieres llegar a los 2 millones de barriles ¿verdad? la meta que propuso Nicolás Maduro en enero necesita aproximadamente 12.000 millones de dólares según José Toro Hardy que es una persona que considero que sabe mucho de petróleo y eso es una inversión importantísima y si a Venezuela van a venir empresas estadounidenses y un relajamiento de las sanciones significaría que volvieran empresas petroleras europeas el tamaño de las inversiones que se tienen que hacer no son nada pequeñas y entonces la pregunta que yo te hago es ¿cómo o sea cómo van a ser esas inversiones Estados Unidos y Europa en un país que no tiene absolutamente ningún tipo de seguridad jurídica crisis política y que tiene una inestabilidad social que siempre está latente y desde hace ya nueve años repite la última pregunta que se te cortó un poco o sea básicamente ¿cómo cómo puede generar confianza el régimen chavista ¿verdad? que es una parranda criminales para que Estados Unidos y Europa puedan hacer inversiones petroleras aquí bueno mira ahí prácticamente lo único que se me ocurre es un simple cese al fuego pues no no los liquidamos pero nos dan la plena seguridad de que nuestras inversiones nos van a perder y en el caso de la mínima beligeranza contra su propia inversión bueno acaban con Venezuela si ya ya tienen la excusa totalmente ya tienen la excusa con la guerra de Rusia y Ucrania pues pueden invadir unilateralmente pero a ver tú realmente piensas que necesitan una inversión europea que tienen en la planta cuando Donald Trump ¿verdad? Donald Trump estaba claro él sabía que entre cualquier conflicto geopolítico Venezuela era estratégica desde el punto de vista energético ¿cuál era la idea de Trump? un cambio de gobierno una operación de cambio de régimen directa por la calle del medio ahora bien que la MUD del G4 fueron unos vendidos totales que solamente sabotearon ese proceso para seguir robando como un gobierno interino y estafaron al departamento de estado y a todo el mundo le vieron la cara estúpido ahora bien el plan de Trump fracasó ¿ok? el plan de Trump fracasó el régimen no cambió y ahora bien si en el momento de mayor beligerancia ¿verdad? cuando Donald Trump inclusive él era pro hacer una intervención no digamos masiva como la de Rusia en Ucrania pero sí o sea más o menos una operación militar en Venezuela con ayuda de Colombia y de Brasil había disposición por parte de él y Maduro no cedió el poder ante esa beligerancia que era real era una amenaza real entonces ¿por qué negociaría justo ahora? porque es que yo estoy seguro que lo que es Estados Unidos y Europa no invertirían a menos que Venezuela haga una apertura democrática y eso significaría para el chavismo ceder poder ahora bien la pregunta ¿por qué el chavismo cedería poder? ¿por qué? bueno mira es que ellos lo que están es surfeando la crisis pero todavía la tienen básicamente lo que sería como el punto de supervivencia de ellos porque ok puede ser que Venezuela sí haya mejorado un poco con la desregularización que ya se habló en programas anteriores de la economía interna pero desregularla no es lo mismo que liberarla y ellos siguen en crisis y el país sigue en crisis lo que pasa es que bueno hay mucha gente que dice no Venezuela se ha arreglado no Venezuela no se ha arreglado nada pero ahora bien tú de verdad piensas que se necesita la inversión de Europa para poder aumentar la producción de petróleo porque algo quedó demostrado el gobierno está logrando aumentar la capacidad de producción con sanciones de Estados Unidos y sanciones no 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 son sanciones bastante fuertes como por ejemplo la compra de los catalizadores y seolitas 5 que se usan para refinar el petróleo aquí al interno eso lo hacen con ayuda de Irán y con ayuda de Rusia esa recuperación no es un aumento significativo ellos lo que están haciendo es recuperar lo que se acababa de dañar lo inmediato lo que requiere menos inversión pero bajo sanciones pero eso bajo sanciones claro pero por supuesto las sanciones no afectan a los negocios que hace Venezuela con Irán y con Rusia ni con China ¿cómo queda Rusia en esto? porque ha dicho desde el día cero lealtad absoluta a Putin entonces si el gobierno apertura una negociación con Estados Unidos para suministrar la energía que ya no se está comprando de Rusia básicamente le está metiendo el dedo en el ojo a Putin que es prácticamente uno de sus aliados principales la cosa es que yo no entiendo cómo van a hacer eso porque para nadie es un secreto que los rusos son muy aliados de lo que son el partido comunista cubano son prácticamente lo mismo de hecho el partido comunista cubano tiene muchos elementos postsoviéticos y a ver yo pienso que Rusia es un pilar fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder pero fundamentalísimo y yo no entiendo fundamental como el régimen para guiar ¿verdad? y estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo ahora bien yo entiendo la autaxia del Estado y todo eso pero es súper complicado ahora bien ¿qué pienso yo que tiene un efecto fundamental aquí? y esto sí es mi opinión netamente personal en vista de que la presidencia de Joe Biden ha sido un completo desastre y que en solamente dos años ya se está acabando el mundo yo pienso que de alguna manera en vista de que todo indica que el partido republicano va a ganar el Senado y la Cámara de Representantes en noviembre y además de eso todo indica que Trump va a ser candidato presidencial en 2024 y se postula hasta ahora hasta el momento en que grabamos este programa se postula como el favorito para ganar dichas elecciones yo pienso que un regreso de Trump volcaría la geopolítica y sobre todo la política exterior hacia América Latina de una manera que es imprevisible y quizás el régimen chavista prefiera negociar con Joe Biden justo ahora un acuerdo mediano antes de llegar en un estado de crisis al 2024 de la mano totalmente de Rusia y con una narrativa completamente anti yanqui y en manos de un gobierno republicano sea de Trump o sea de alguien pro Trump en 2024 el régimen chavista tendría una situación muy complicada porque a ver el régimen chavista tiene mucha suerte ha tenido mucha suerte porque en el momento que Trump estaba dispuesto a derrocar a Maduro lograron tumbar a Trump allá en Estados Unidos y después vino la pandemia y cosa que fortaleció el problema Maduro pero yo te digo una cosa Eduard la suerte se agota y quizás y quizás ellos estén midiendo su propio escenario de opciones y tal vez ese acercamiento tenga que ver con eso o sea mejor negociamos ahorita antes que en 2024 tengamos un escenario todavía peor si no y es que si te pones a ver he visto muchos comentarios que dicen no mire una decisión ligera le levantan las sanciones se restablece la producción llegan los catalizadores un montón de cosas y listo pues Venezuela se empieza a levantar de nuevo pero es que no es tan sencillo porque tenemos una guerra actualmente en Europa y nosotros estamos en el eje occidental más allá de la geografía en el eje cristiano ahora bien la pregunta a ver ¿cómo cómo se desarrolla esa negociación? a ver va a haber un relajamiento progresivo de las sanciones y tienen que haber al mismo tiempo aperturas democráticas por parte del régimen chavista lo lógico ¿verdad? y lo que todo el mundo me dice es que al final esa negociación termina en unas elecciones presidenciales que deberían ocurrir en 2024 o sea que ese sería más o menos 2024 ajá que ese sería más o menos el mecanismo de apertura democrática que intercambiaría el chavismo a cambio de hacer negocios con los Estados Unidos y un relajamiento de las sanciones ahora bien unas elecciones en 2024 pero es que Eduardo pero es que Eduardo mira Estados Unidos necesita petróleo ya ya o sea ellos necesitan resolver eso ya fíjate que hasta Canadá se ofreció como alternativa a Venezuela y es tremenda opción porque Estados Unidos y Canadá tienen relaciones históricas de año pero ajá la inversión a Canadá es a producción a medio plazo mientras que en Venezuela tienen todo listo entonces tiene que ser más rápido Eduardo eso no puede ser que un relajamiento progresivo eso tiene que ser por eso te digo o sea un relajamiento progresivo porque la negociación tiene que hacerse o sea hasta donde yo sé no se ha hecho por supuesto quizás no manejamos esa información ahora bien ellos podrían pactar ahorita unas elecciones de 2024 sabrán ellos cómo dar las garantías y cómo entenderse con el gobierno de los Estados Unidos ahora bien unas posibles elecciones en 2024 ¿verdad? donde posiblemente dejan a Maduro ser candidato o a un chavista moderado contra un contra contra un opositor que que lo más probable es que terminen haciendo una especie de primaria o un proceso civil que que quién sabe cómo se va a hacer porque no hay oposición hoy en día en Venezuela organizada ningún ningún partido ni siquiera los del G4 están organizados ni siquiera ellos que son una clientela ¿ok? imagínate los demás que no tienen financiados oscuros como son Leopoldo López Manuel Rosales Julio Borges etcétera entonces estamos en una situación complicada no hay una fuerza alternativa organizada al chavismo en el país justo ahora ¿ok? si las elecciones son en 2024 tendría la ciudad civil venezolana hasta el 2024 para construirla y todavía sigue siendo turbia la situación bien está el detalle de ok elección libre yo soy el Estado o sea yo no soy un partido yo soy el Estado ellos van a reconocer ese resultado y en dado caso ¿cómo pones tus condiciones de votación cuando la población está completamente asquiada ya de la oposición de la supuesta oposición? o sea es un tema muy complicado pues para mí yo creo la verdad yo creo que es muy temprano para sacar una conclusión digamos cuasi determinista de lo que puede pasar en Venezuela porque hay demasiados choques de intereses y realmente no hay una señal clara de qué es lo que va a ocurrir y de quién se va a imponer en este tipo de negociaciones sí no pero fíjate en dado caso Estados Unidos podría no voy a decir que colapsa porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo o sea si Estados Unidos colapsa prácticamente colapsa medio mundo pero vamos que la crisis energética está empezando a golpear duro también en Estados Unidos y entonces o sea ahorita no quiero no quiero especular con la guerra porque ya yo no soy pro guerra y más viendo las imágenes de la guerra de Rusia y Ucrania pero mira con el historial bélico que tienen los demócratas mira yo no descartaría que Estados Unidos se hasteide un coletazo en Venezuela ojo si las negociaciones no van lo suficientemente rápido porque ojo esto ya iba a ocurrir esto que está pasando de Biden y Maduro esto ya iba a ocurrir lo único que ocurrió fue que con la guerra de Rusia y Ucrania se aceleró pero esto no quiere decir que ellos sean aliados porque realmente Biden responde a los globalistas que sería algo así como en Venezuela sería MUD o sea la MUD prácticamente mientras que Maduro responde a los conservadores comunistas aunque suene medio contradictorio eso no responde más a Rusia cosas así entonces mira yo lo veo complicado lo veo bien complicado definitivamente es complicado y creo que dependerá mucho de de las intenciones que tenga el régimen chavista de negociar ahora antes de un posible futuro escenario bélico y quizás quizás y esta es mi opinión personal quizás lo mejor que era el chavismo que ya ha robado 20 años lo mejor para ellos sea negociar y irse en las mejores condiciones posibles justo ahora antes de que venga Trump más loco que una cabra en 2024 luego de lo que pasó en sus últimas elecciones no descartaría que llegue un más radicalizado pero mira está difícil porque o sea mira la opción más lógica y yo creo que en eso vamos a coincidir es que el chavismo pacte con Estados Unidos y se convierte en el centro energético a través de Occidente porque actualmente con Rusia y Ucrania en guerra Europa va a empezar a mirar hacia nosotros pero el problema es que para que eso suceda el gobierno chavista tendría que ceder espacio de narcotráfico ceder espacio de minería ilegal ceder espacio de guerrillas colombianas ceder espacio de guerrillas árabes como Ebolá que operan libremente en Margarita o sea son temas ¿verdad? que Estados Unidos tendría que hablar con Maduro a la hora de llegar a un acuerdo ¿me entiendes? entonces realmente los chavistas están dispuestos a hacer una revolución dentro de su propia revolución pues y de dar ese giro ¿están en la capacidad? esa es la pregunta no, fíjate y eso es a lo interno pero tú sabes que la geopolítica también rige en lo interno en otros países y ellos hacen eso y Rusia Rusia puede dar a la espalda pues y si Rusia les da la espalda o sea ¿cómo queda Venezuela contra Estados Unidos? porque si algo ha quedado demostrado y más es que el ejemplo más claro lo tenemos con Ucrania es que aquellos aquellos que ceden su su soberanía ¿no? a ser títeres de Estados Unidos como que siempre les va mal sí y yo creo ya para ir cerrando para no extendernos mucho yo creo que este año se va a aclarar más el panorama en ese sentido de más o menos cuál va a ser el escenario hacia 2024 porque en vista del caos que está generando la guerra en Ucrania el momento para que se realicen las negociaciones o por lo menos se plantea un proceso debe ser ahorita en los próximos meses sí y bueno para para ir cerrándolo no sé un comentario final no bueno yo tengo uno ok adelante tengo uno y digamos que se va a salir un poco del tema ¿no? pero mira como que Occidente está necesitando una nueva superpotencia ¿no? lejos de los anglosajones y no no les extrañe viendo los movimientos políticos que hay por allí por Hispanoamérica ¿no? por el mundo Hispano con el fenómeno de Vox y todo eso que la hispanidad tenga un rol fundamental en los próximos 10 años porque Occidente lo está necesitando interesante fíjate eso lo podríamos discutir en un programa ok y bueno espero que les haya gustado el programa cualquier duda la dejan en los comentarios y en un siguiente programa la abortaremos y hasta un siguiente programa de Trascendiendo Perspectiva ¿no? ¿no? Ese este